¿Tú toques ahí? Buenos días. Perluigi, agradecido. Tiene que hablar con italiano, Perluigi, con ese nombre. No vete imparar, un poco. Un saludo al amico Federico Espada. Bueno, contento primero que todo por estar aquí con ustedes. Saludos para todos. Bueno, se viene un partido, Pierre, ya está usted muy cerca de la charla técnica ante el cuadro de Envigado. Pero usted le ganó la pulseada y es titular hoy de Alianza Petrolera. ¿Cómo está eso? Bueno, sí, eso es gracias al trabajo que hemos realizado a lo largo del trayecto que llevo aquí en Alianza. Y bueno, hay que seguir ratificando partido tras partido para así afianzarme en el arco. Pierre, un abrazo, bienvenido. Un gusto saludarlo. Hablemos justamente de ese próximo reto del día de hoy ante Envigado, una institución que ha cambiado su cuerpo técnico y que todavía no logra cosechar esos resultados esperados. ¿Cómo lo han analizado? ¿Cómo sienten que ustedes pueden hacerse grandes ante ellos y continuar con ese invicto que mantienen en este momento en nuestra liga? Hola, saludos para ti. Bueno, sabemos el gran potencial que tiene Envigado, jugadores muy jóvenes pero con grandes trayectorias. Entonces nosotros tenemos que seguir siendo fuerte en nuestra casa, hacerla respetar y salir hoy con mentalidad ganadora y arrollarlo. Sí, señor. Pierluigi, con los buenos días y éxitos para el partido de hoy. ¿Cómo ha tomado el grupo usted, que es un hombre ya de mucho recorrido en el plantel, que lleva años en Alianza Petrolera, años en Barranca Bermeja, el regreso del profesor César Torres y cómo va esa adaptación o esa readaptación a la idea de Torres en esta versión 2023, segundo semestre? Bueno, primero que todo, el profesor sigue trabajando sobre la misma idea que se vino manejando con el cuerpo técnico anterior. Así que no ha cambiado mucho. Creo que tenemos los mismos jugadores. Por ahí salieron tres jugadores. Pero la idea es la misma. Si te das cuenta, siempre vamos a las canchas a proponer, siempre con la misma idea de juego y esperemos que hoy sea ratificado esa idea de juego que hemos mantenido. Bueno, Pierre Graziani, llegaste en un momento a mí me parece buenísimo cuando se va a Chunga y le dice venga a Graziani, yo creo que viene el gran reto para un profesional como usted que había mostrado muy buenas condiciones pero venir a tapar a alguien que dejó un gran capítulo en Alianza como Chunga me parece que fue, no sé, yo lo tomaría como muy estimulante pero qué fue para Pierluigi Graziani el hecho de venir a quedarse ya con el arco que custodió a Chunga muy bien en las más recientes temporadas. Bueno, la verdad a Chunga yo le aprendí mucho en lo personal, saqué lo mejor que él tenía y lo potencié en mí, pienso que él dejó un legado muy bueno aquí en la institución, creo que lo que hizo fue muy importante y bueno, ahora el profe que me dio la oportunidad a mí trató de seguir brindándole esa confianza al grupo que lo merece que lo necesita y aportar aportar desde mi punto de vista desde el arco las veces que también el semestre anterior me tocó actuar también lo hicimos muy bien así que es de eso tratar de aprovechar las oportunidades al máximo y demostrarlo partido tras partido. ¿Ya empezó a tener tiro libre o no? Fíjate que eso era algo que con Chunga le gustaba mucho él en todos los entrenos siempre estaba inclusive apostábamos a veces entre los arqueros el entrenador de arqueros nosotros colocaba antes de empezar el entrenamiento apuesta el que perdiera pagaba la merienda o nos invitaba algo y siempre siempre con Chunga ahí nos dejamos la pelea. Piero, hola un abrazo y bueno que sea un un gran semestre para ti y ahora nos estabas recordando porque hablamos de un Alianza Petrolera que estuvo muy cerca de ser finalista el semestre anterior pero nos recordaba que en varios de esos partidos estuviste tú fuiste figura fuiste importante porque hubo un momento en que parecía que Chunga no iba más con el equipo pero termina jugando ¿Cómo es sentirse ya el dueño del arco? ¿Cómo es trabajar en el día a día para decir yo esto no lo vuelvo a soltar? Yo soy el portero titular de Alianza Petrolera aquí me quiero quedar nos quedó un punto muy alto del primer semestre tenemos el segundo semestre para lograr el objetivo que vimos ahí tan cerquita tan al alcance de la mano y no se dio ¿Cómo va ese proceso? Bueno, hola Lili saludos para ti Bueno, tú lo acabas de decir es un reto grande pero yo siempre he tenido la ilusión de custodiar el arco Alianza Petrolera ya llevo muchos años aquí en la institución y creo que es mi momento es tratar como te dije de entrenarme día a día mejor de pronto aprender de aquellos pequeños detalles que puede adquirir uno a lo largo de esto en esta posición y ponerlo en práctica creo que uno se va ganando el respeto de los compañeros y de rivales demostrando en la cancha entonces trato siempre de hacer lo mejor de mí de mostrarlo partido tras partido y brindarle esa confianza que el equipo merece bueno le vamos a dar unos tics ¿no? a ver porque cuando uno se llama Graziani no perdón Pierluigi Pierluigi más internacional no puede ser chao tutti tienes que decir ¿no? chao ragazzi le dices carlo tedesco carlo tedesco ¿cómo está? además le dice un puchete claro tienes que tirar esa Graziani ¿cómo está? chao chao tutti ¿cómo está? ya listo empieza a sonar ojo el Milán ¿tienes pasaporte italiano o no Graziani? o no sacaste la doble nacionalidad no, no, no fíjate bueno mi nombre en español significa Pedro Luis tengo descendencia italiana mi bisabuelo era italiano entonces mi papá me buscó el nombre que combinara con mi apellido entonces por eso es Pierluigi Graziani pero saque ese pasaporte porque se puede se puede ¿cómo se llama tu papá? ¿tu papá está en Cartagena? sí sí en Cartagena mi papá se llama Cisnesiani ¿cómo se llama? Cisnesi Graciani y Campo nuestro compañero Campo Elías Terán siempre hace permanente énfasis en la mamá de Pierluigi que cuenta que ha sido muy importante en el proceso formativo de muchos jóvenes en Cartagena Campito siempre que habla de Graziani recuerda a su señora madre estamos escuchando estamos escuchando una canción adaptada del equipo de Milán en contra de los juventinos el que no salta es un cochino juventino dice la que sea la 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 está en centralidad de Richie y Pobre Ricos y Pobres este dúo Italo pues Pierluigi te vamos a dejar para que te vayas a la charla técnica te deseamos lo mejor creo que las cosas van por buen camino siempre has estado ahí ha llegado tu momento aprovechalo es el tren de las oportunidades no te vayas a bajar de él Lili que le diga ahorita chao alenatore al profe César no no hombre pues un saludo para todos ustedes allá en la mesa de trabajo y agradecido por esta entrevista chao muchas gracias anda bien alianza petrolera arrancó bien hizo un gran partido contra el cuadro atlético Vila le cortaron todos los caminos al equipo de Craviotto Craviotto le apuntó también en Pasto le ganó millos le ganó millos buen arranque le ganó al deporte Stolima en Copa yo no iba a decir eso porque dije por el